Esperan... unos 20 segundos Voy preparándome con mi bazooka 3643 Se ve Venga, la intro ya Aquí, aquí, aquí Ya está grabando, hace raro En mi bazooka 3643 efectuaré un disparo ¡Hola, terrícola! ¡Alto! ¡Terrícola! Deja que caiga por el tubo, ¿eh? ¡Mujeres, mira! ¡Mujeres! ¡Señor! No sabía ser... ¡Esta es mi nave espacial! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ja! 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 ¡Grabando! ¡Ja! 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 ¡Dime! ¡Ja! 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 ¡Vadá! ¡Vadá! ¡Ja! ¡Pierro! ¡Zτο la! ¡Jabral! ¡Hajun! ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué! ¡Ja! ¡Yo! ¡Oh! Bien, usted, me haces tú, morir. ¡Hola, hola, hola!